Todavía no tienes la aplicación gratuita Fresh y ¿a qué esperas? Si tienes un dispositivo Android, descárgala ya en el Play Store. Lleva contigo la música más Fresh, las 24 horas, reggaetón, urban, dance, los mejores remixes, sesiones y toda la programación Fresh. Conecta nuestras redes sociales y además podrás ver el título de cada canción que suena en Fresh. A partir de ahora, llevo la música Fresh allá donde quieras con nuestra app gratuita. Más info, freshradio.es ¡Suscríbete al canal!